Venía de una tierra muy lejana, cuando en la cordillera vivicé Hermoso paraíso, lindo valle, de Cali enamorado me quedé Cali, 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 véngase pa' Cali, 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 la feria es en Cali Señores vengan pa' Cali, la feria ya se prendió No tarden, no se demoren, que aquí la rumba nació La feria que aquí te espera, vuelvo y repito si es la primera Que aceptas por dos verbenas, y rumba donde te metas Cali, 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 véngase pa' Cali, 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 la feria es en Cali Yo quiero mucho a este Cali, que a todo da su calor Nos recibe con cariño, nos brinda todo su amor El que a mi Cali le falte, se mete es con mi mamá No acepto que me la insulten, yo si quiero A mi ciudad, los tonos allá en la plaza Tú te vas a deleitar, Juanchito también te espera El puente se va a menear Cali, 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 véngase pa' Cali La feria de Cali, me gusta la feria de Cali Que rumba, que rumba Cali, 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 véngase pa' Cali Una caleña es mi gran amor, como me gusta Qué rico bombón Cali, 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 véngase pa' Cali Pero que venga, venga, véngase pa' Cali Pero que venga, véngase a gozar pa' Cali Cali, 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 véngase pa' Cali Son curtas en el cielo, por mi Cali Me la vuelvo entero Qué lindo está mi Cali, mira, ven La caleña se lo vacila, la caleña se lo vacila, la caleña se lo vacila cuando canta diga Mujeres de cari, hacen una fila Porque llegó el gante, el que la castiga Cuéntate esa leña, que vivimos exclusiva Y la fe ya de mis amores Fumere lindas, de todos los podores La más bella de la tierra Se escucha el remote, o la salsa Y el sonido no está peor ¡Troponera! ¡Gedilberto, liébano, besa! ¡Gedilberto, liébano, besa! ¡Gedilberto, liébano, besa! ¡Ay, qué linda estás! ¡Gedilberto, liébano, besa! ¡Capitán de la salsa! ¡Gedilberto, liébano, besa! 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 Hoy vivo agradecido de mi Cali, por tantas cosas buenas que me dio Dios mío concédeme un último sueño, que aquí en mi hermoso Cali fuera yo